Biólogos en el sur de Quintana Roo alertan sobre diques que el ejército mexicano ha construido para el Tren Maya cerca del esteroidechac, que de no retirarlos podrían generar afectaciones a otras zonas lagunares como la de Xulja. El esteroidechac es un pantano de 9.000 hectáreas, esa zona donde está el terraplén del tren, si es preocupante, le comentábamos incluso a los compañeros del ejército porque es una zona de descarga, la zona que rebosa. Yo les decía en un principio que algunos de ustedes creo que estuvieron en esa reunión, les decía, bueno, si ves el arroyito, no te vayas con la finta, el arroyito es en época de secas, ahí está, pero cuando vienen las lluvias y baja todo el agua de Bacalar, todo ese terraplén que conocemos como el esteroidechac, es un pantano, se inunda, es una planicia de inundación, estamos hablando de una planicia de inundación enorme, son cientos mil hectáreas, que evitan que el agua brinque hacia el oriente, donde está Huaypich y luego está Chetomal. Entonces toda esa zona lo que hace es que lo almacena ahí y luego lo desagua para Riondo, ese es nuestro seguro de contención. Entonces la cosa aquí es muy importante nada más recordar que si tenemos este dique, hay un dique que ahorita que está ahí atravesando, se tiene que retirar. O sea, no hemos tenido ahorita ninguna contingencia, afortunadamente, que tengamos que comprobar, quisiera nunca comprobar la hipótesis, ¿no? La bióloga María Luisa Villarreal explicó que son zonas pantanosas en las que se construyen diques para trabajar en la obra del Tren Maya, pero es necesario que se retiren estas construcciones para la fluidez natural del paso de agua y más en épocas con inundaciones como las que se viven ahora. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.